Bueno, si os parece, empezamos con el Pleno de Presupuestos. Venga, vamos. Punto único, aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado 2016. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena, Ciudadanos, Costa del Sol, si puede, y la abstención de vecinos por Benalmádena y PP, proponiéndose en consecuencia aprobar inicialmente el Presupuesto General 2016 conforme a la documentación reseñada con el siguiente estado de consolidación, que en ingresos del total, tanto del presupuesto del Ayuntamiento, Patronato y Sociedades, asciende a 112.881.252 y en gastos a 100.455.903,61. Y, en segundo lugar, exponer al público el presente acuerdo en los plazos y formalidades establecidos por la normativa reguladora de Haciendas Locales. Muchas gracias. Señor Arroyo. Sí, buenos días. Gracias. Bueno, traemos un presupuesto que creemos que está basado en el realismo, sin apartarnos, lógicamente, de lo que es la austeridad y el control del gasto público. Estos presupuestos, en líneas generales, reflejan un compromiso con la estabilidad presupuestaria, con la sostenibilidad financiera y con la limitación del gasto no financiero. Y el objetivo principal es contar con una Administración bien gestionada y solvente, reducir el endeudamiento, seguir en la línea que se viene marcando en estos años anteriores y que nos ha llevado ahora mismo a un porcentaje de deuda viva del 101,68%, ya por debajo de ese fatídico 110 que teníamos, y que queremos que este proceso siga adelante para llegar a final de este ejercicio a una deuda de un 85,29%, que, digamos, que de alguna manera nos vaya acercando a unos niveles de deuda soportables. Desde luego, también, otro de los objetivos es buscar un equilibrio presupuestario que nos permita hacer frente a todas las necesidades que tiene el municipio. Seguimos la senda que se marcó en el plan de ajuste del 2012 al objetivo de cumplir la regla de gasto, cumplir con la estabilidad, y nos falta y intentamos, y creemos que estamos en camino, de cumplir con el periodo medio de pago a proveedores. El presupuesto, como ya hemos comentado, viene lastrado por los 21.661.597,85 euros de carga financiera, que viene a suponer cerca del 23% de lo que sería el gasto presupuestario. Esto, lógicamente, va a condicionar todo el procedimiento de realización de estos presupuestos, puesto que ya os digo que es una partida que sube en una cuantía importante, puesto que hemos ido dando patadas hacia adelante al pago a proveedores, a la deuda financiera de pago a proveedores, y este año ya hay que empezar a cumplir con ella, lógicamente aumentada de los aplazamientos que hemos ido haciendo. Todo ello nos lleva a una previsión de ingresos, que como ya se ha leído, un gasto de 106.674.029,24 por parte del Ayuntamiento, y un total consolidado de 112.881.252 euros. Y a un gasto, por parte de las cuentas del Ayuntamiento, de 94.722.069,58 y un consolidado de 100.455.903,61. Esta distribución por capítulos, vemos que lo que serían las operaciones corrientes, alcanzan el 78,46% del presupuesto, destacando la partida de personal, que sería el 36,45, el gasto corriente en bienes y servicios, que sería un 25%, el gasto financiero, los intereses que tenemos que pagar, aquí sí se ha conseguido, bajan un poquito respecto al año anterior, debido, en este caso, a la buena situación, digamos, que ahora tienen los intereses bancarios, y ahí hablamos de un 3,46% del presupuesto, las transferencias corrientes, que serían un 12,16, y el fondo de contingencia que nos manda el Real Decreto, que sabéis que exige un fondo de contingencia para extraordinarios, del orden de medio millón de euros, que supone un 0,53%. Dentro de las operaciones de capital, supondría el 2,09, con las inversiones reales que se han previsto para este año, con fondos propios de 1.939.288,65 euros, que, fundamentalmente, inciden sobre obras que, de alguna forma, fases que dejaron ustedes inacabadas, y los problemas que nos encontramos con la obra del paseo de Torrequebrada, así como una partida de 400.000 euros prevista para planes de empleo, aparte de otros pequeños gastos, ya en temas de mobiliario, inversiones. Las operaciones financieras, fundamentalmente, como ya les decía, la parte de pasivo financiero, que asciende a 18.380.052,29 euros, llegan al 19,40% del presupuesto. Cuando se ha hablado del 23, me estaba refiriendo, lógicamente, a lo que sería todo el pasivo financiero, junto con los gastos financieros que generan. Esto, esta distribución por capítulos, ya le digo, que nos marca un poco la línea a la que nos empuja esta fuerte carga, este fuerte, este 23, casi 23%, que tenemos que hacer frente de los gastos del plan de pago a proveedores. Lógicamente, toda la cantidad de gasto financiero, ya ustedes saben que no corresponde al gasto a proveedores. También había préstamos anteriores que se están abonando, pero la parte fundamental y la que hace que esta partida suba en exceso es debido a que se empieza a pagar la parte de capital del préstamo de pago a proveedores. Respecto a los ingresos, pues, se ha ido tirando de las tendencias que desde los técnicos municipales nos han indicado que llevan las operaciones normales, tanto en los impuestos directos como indirectos, como en las tasas, y hemos pretendido ajustarlo al máximo posible a lo que consideramos la parte real de ingresos que podemos tener en este ejercicio. Desde luego, creemos que se ha procurado el máximo rigor con el fin de que el presupuesto sea una herramienta real y necesaria para una buena gestión. Sí quiero, y creo que es de ley, agradecer el esfuerzo de todos los trabajadores que han intervenido en la realización del presupuesto. Y, bueno, en líneas generales, esto es lo que traemos hoy para su aprobación. Muchas gracias, señor Arroyo. Vamos a abrir un primer turno de debate. Señor García, señor Lara y señor Muriel. Pero antes de empezar el turno de debate, creo que hay una enmienda que se ha presentado al presupuesto. Y, perdón, y señora Olmedo, voy a tomar nota un segundo. Y señora Galán, a ver, ¿alguien más? Bueno, vamos a leer la enmienda y ahora votamos si procede o no procede a incluirla en los presupuestos. ¿La leí vosotros, señor García? Sí. El partido Costa del Sol, si puede, presenta las enmiendas al proyecto de presupuesto 2016. Enmiendas parciales con contenido económico al ayuntamiento. Uno. Retribución neta mensual de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva, como máximo de tres veces el salario mínimo interprofesional español y 14 pagas al año. Dos. A la cuantía anteriormente establecida se añadirán 0,5 salarios mínimos interprofesionales por cada hijo a cargo, hasta un máximo de dos salarios mínimos interprofesionales adicionales. Es lo que propone Podemos. Gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Arroyo. A mí me gustaría… Bueno, por aclarar, lo propone Costa del Sol, si puede, ¿no? Tic-tac, ¿no? Vale. Señor Arroyo. A mí me gustaría que lo que sería la cuestión técnica contestara al señor interventor, si es posible. Perfecto, señor interventor. La enmienda propuesta supone una variación en las retribuciones, fundamentalmente a la baja, indexando una retribución con respecto al salario mínimo interprofesional y añadiendo un componente subjetivo, es decir, en razón de la persona, dependiendo del número de hijos que estén a cargo de la persona que cobra. En este sentido, tal como señala el artículo 75.1 de la ley reguladora de bases del régimen local, la enmienda se ajusta a derecho, en tanto en cuanto las retribuciones, tal y como se describen, no se limitan si son fijas o variables o subjetivas u objetivas, puesto que, por analogía con el régimen de funcionarios, que es con el régimen retributivo, en el que sería más factible una analogía del régimen de los señores concejales, en los funcionarios se combinan todo tipo de retribuciones de este tipo, es decir, se combinan retribuciones al puesto, retribuciones por objetivos, retribuciones subjetivas, retribuciones por trienios. En este sentido, lo que quiero manifestar es que, sin duda alguna, la enmienda presentada a este pleno tiene un carácter legal en el aspecto financiero. Señor Arroyo. Sí, bueno, yo el planteamiento, cuando ustedes presentan esta enmienda, digamos que de una forma un poco global, se hizo un cálculo de la variación que podía suponer presupuestariamente. Prácticamente no supone variación presupuestaria. Pienso que, fundamentalmente, ustedes parten, supongo, de una moción que han presentado en muchos ayuntamientos de España, pero la situación actual sobre las previsiones y las recomendaciones que sobre los salarios de los cargos con dedicación exclusiva presentaba, presentaba la FEN, a través de esto, cuando se modificó con el Real Decreto, marcaba, me parece, para el marco, digamos, de población que tenemos nosotros, hasta un máximo, creo que recordar, de 65.000 euros. Nosotros estamos, ¿eh?, nosotros ahora mismo estamos dentro del marco mucho más bajo de salarios y que si usted lo aplica y hace una comparativa sobre los hijos a cargo, etcétera, etcétera, prácticamente no supone una modificación. El interventor dice que sigue a la baja. Vamos a ver, no me estoy refiriendo, el interventor está, yo he entendido que le dice que puede suponer una modificación a la baja. Sobre el cálculo que se hace aquí, ahora mismo, lo que sería la partida presupuestaria variaría muy poquito, en el sentido de que, digamos, que nos encontraríamos en la situación de que habría cargos que tendrían que rebajar su salario y otros que lo subirían por encima de la cantidad que está marcada. Si usted aplica el salario mínimo como usted marca, hasta dos salarios por encima, estamos hablando de un 5 sobre el salario mínimo bruto anual que estaríamos diéndonos a los 50.000 euros, cuando el salario, aquí me parece que el bruto es 44.000, ¿no? Señor García. En nuestra propuesta se establece el salario como máximo. Todas nuestras cuantías son como máximo. Pero es que, además, estas enmiendas son las que Podemos considera como retribuciones máximas justas de los cargos públicos con dedicaciones exclusivas. Las retribuciones de la corporación municipal, como bien has dicho, son de las más bajas de la provincia. Pero muchos concejales, además, son consejeros de empresas municipales y mixtas, por lo que ceden con creces lo que nosotros proponemos. Entonces, está claro que es un ajuste a la baja. Pero una aclaración, perdone, nosotros en el presupuesto municipal no estamos incluyendo para nada lo que sería la parte presupuestaria de empresas. Estamos hablando de lo que es el salario y retribuciones del cargo que ejercen ahora mismo. Bueno, vamos a ver, tres salarios interprofesionales por tres, está hablando de 2.100 euros. Vamos a lo bruto, con dos hijos. Nos vamos a 2.700 euros, 2.800 euros al mes. Aquí concejales que nos llegan a los 2.200 euros. Yo, como usted comprenderá, en los tiempos que estamos, lo que menos se me pasa por la cabeza es subir los sueldos de los concejales y pasar de 44 a 50.000 euros. Entonces, creo que yo voy a votar en contra, y así se lo voy a pedir al equipo de Gobierno que vote en contra, porque creo que es populismo, además. Le voy a decir más. Su representante de la Junta de Andalucía gana dos veces más que la presidenta de la Junta de Andalucía. Entonces, vamos a aplicarnos uno por uno esos baremos y cuando limpiemos nuestra casa pedimos para los demás. Pero primero vamos a ir uno a uno arreglando nuestros baremos. Creo que es importante. Vamos a proceder a la votación. Primero, la urgencia, efectivamente. Venga, procedemos a la urgencia. Votamos simplemente la… No procede de votarla, ¿no? Si no se… Las enmiendas se votan directo. O sea, se vota directo. Las enmiendas se presentan al mismo pleno y la enmienda se vota. Y luego, una vez que se vote, en el supuesto que saliera que sí habría que votar los presupuestos con la enmienda y, si se vota que no, se continúa el debate con el dictamen ya aprobado. Entonces, vuelvo a insistir. No, es que no quiero abrir ningún debate sobre este tema porque ya se han explicado las partes y creo que sí. Bueno, pregunte su duda, señora Cifrián. Solamente una duda respecto a la enmienda de los señores de Podemos o de Costa del Sol, si puede, tic-tac, no lo sé. El tema es, ¿ustedes conocen que los órganos de gobierno en el presupuesto que vamos a aprobar ahora se ha aumentado una partida de 80.000 euros? Le digo por si lo va a aprobar o no lo va a aprobar ahora. Que los presupuestos que contemplamos ahora, que vamos a votar ahora mismo, hay una partida que supera… O sea, superan 80.000 euros la partida del año pasado en órganos de gobierno. Bueno, no sé si usted lo sabe. Lo digo por informar. Vale, señora Cifrián, pero estamos hablando de los salarios personales de los concejales, no estamos hablando del total. Y la total es porque ustedes a lo mejor tenían 11 concejales con dedicaciones y trabajaban en el ayuntamiento y nosotros tenemos alguno más. Esa es la diferencia, exclusivamente. Pero vamos a hablar… Respóndale usted, señor García, y ya vamos a dejar el debate porque si no, no avanzamos. Yo lo único que quiero que quede claro, y así lo ha manifestado el interventor, es que nuestra propuesta es a la baja. En poco, en poca cantidad, pero que es a la baja. Gracias. Muy bien. Yo vuelvo a insistir en la individualidad de los salarios de los concejales y creo que aquí va a subir en su totalidad. Y, aparte, me parece injusto que una persona, por no tener hijos, pero trabajar 18 horas, gane menos que otra persona, que a lo mejor trabaja 3 horas al día, pero como tiene hijos, gana 700 euros más. Yo me parece que establecer ese tipo de criterios no beneficia a nadie. Yo creo que tenemos que partir desde la igualdad de que venimos todos a trabajar y de que todos tenemos que ser remunerados dignamente por el trabajo que realizamos, creo. Y, es más, en este ayuntamiento, además, estamos por debajo de la media a nivel nacional. Entonces, creo que en ese sentido estamos siendo bastante responsables. Así que, votamos la enmienda, si se incluye en el presupuesto, si no, señor Serrano. Señor Serrano, hemos terminado ya el debate. Pero si todavía no he dicho nada. Señor Serrano, hemos terminado el debate. El tema es, mire usted, yo tengo que votar ahora algo, tengo que decidir mi voto, pero tengo dos dudas. ¿Y de conciencia? No, no, en conciencia no. Señor Serrano. Señor Serrano, hombre, es que, mire usted, que yo tengo la responsabilidad de votar, pero es que tengo dudas. Hombre, tendré que, o que alguien me aclare o que alguien me diga que me la va a aclarar. Si usted me permite, es un minuto nada más. Venga, y vamos a intentar que no hablemos todos los concejales, que hable un concejal por cada partido defendiendo la propuesta. ¿Vale? Yo le agradezco el que me dé la oportunidad de poder aclarar, bueno, o al menos expresar cuáles son mis dudas. No tengo los datos delante, los datos en formato de números, ¿no?, que me puedan aclarar, pero, claro, me surge una duda. El señor alcalde me habla que, según la propuesta de la formación Costa del Sol, si puede, habría un aumento del coste salarial por concejal. Sin embargo, ellos mantienen que hay una baja. Entonces, una vez que se tengan los datos, me gustaría que desde la intervención se nos pueda aclarar quién de los dos tiene razón. Y, sobre todo, la duda que más profunda tengo sobre lo que quieren interpretar es si aquí lo que ustedes están planteando es una discriminación. Es decir, una discriminación en el sentido porque haya un concejal ahora o en el futuro que tenga dos hijos y si hay alguno que tenga tres o tenga cuatro, si ustedes están reconociendo hasta un tope de dos hijos, ¿qué pasa? Que los otros no cuentan. También es una carga familiar. Y no es mi caso porque yo tengo dos hijos nada más. Pero, bueno, si en algún caso hay personas que puedan tener tres o cuatro, ¿qué ocurre? Yo entiendo que hay una discriminación hacia esa persona. Eso es lo que está planteando la formación Costa del Sol. Si puede, una discriminación hacia futuros concejales o concejales actuales de la corporación. Gracias. Vamos a dejarlo ya el debate. ¿Cuál era la pregunta del interventor, señor Serrano? Se lo ha dicho. De hecho, la primera, lo de una vez que tengamos todos los datos, si nos puede aclarar si es a la baja o al alza. Eso es lo primero que le he dicho. Gracias. Bueno, ya se hará porque hace falta cuantificar las circunstancias educativas. Bueno, como hay que aprobar ahora si se incluye o no la enmienda de los presupuestos. ¿Votos a favor de incluir la enmienda de los presupuestos? ¿Votos en contra? ¿Atenciones? No, pues se rechaza la propuesta. Y ahora continuamos con el turno de debate del presupuesto. Señor Lara. Gracias. Gracias, señor presidente, alcalde. Buenos días, compañeros de nuevo, vecinos del municipio. Bueno, estamos ante el debate de la aprobación o el sometimiento a aprobación de los presupuestos consolidados para el ejercicio 2016 en su fase inicial. Y vuelvo a repetir igual que repetí en presupuestos anteriores. Este presupuesto no se ajusta a lo que es la realidad. Y voy a hacer un desglose en ese sentido. Y, bueno, intentaré ser lo más explícito posible y, sobre todo, claro posible, para que todo me entienda en un debate de números. Que esto, la verdad, es que es un poquito farragoso para todos. Pero, bueno, deciros que, sobre todo y a nivel genérico, en la partida de ingresos, si nosotros hacemos una comparativa con los liquidados en ejercicios anteriores, hay un desfase entre lo que realmente se reconoce y lo que realmente se recauda. Este es el caballo de batalla que en todos los presupuestos yo tengo. Y, por ejemplo, si nos vamos al compartido del año 2014, porque solo y exclusivamente 2015 se nos ha mostrado un semestre, yo creo que la compartida se debe hacer en un año y, sobre todo, en una trayectoria, aproximadamente un 22%. ¿Eso qué significa? Pues eso significa 25 millones aproximadamente de euros. 25 millones de euros que nosotros reconocemos, pero no liquidamos. Si no liquidamos, por consiguiente, no sé por qué se hace un presupuesto en función a estos gastos. Solo y exclusivamente hay un beneficio de 12 millones de euros, pero, sin embargo, el desfase en incobro son 25 millones. No solo se reconoce ese desfase, sino que se incrementa la partida de los ingresos presupuestarios en un 7,51%, que eso representa más de 7.450.000 euros aproximadamente. Con todo ello, igual que presupuestos anteriores, nosotros lo que solicitamos es que se crea una partida, una partida, llámenle fondo de reserva o una terminología similar, donde se deje como partida diferencial entre las obligaciones reconocidas y las que realmente se liquidan. Yo creo que eso más ajustamos a la realidad, a lo que son los saldos, y el ayuntamiento no crece y hace la bola más grande de su endeudamiento. Yo creo que es lógico y creo que es una cosa que vengo reclamando y creo que se debe de, por lo menos, estudiar para llevar a la práctica. Paso a analizar por capítulo, dentro del capítulo 1 y capítulo 2, dentro de los impuestos directos e indirectos. Es decir, que, como he dicho anteriormente, tenemos que ver nosotros lo que es la trayectoria de lo que son los ingresos en este caso. Los ingresos que, en el caso de los impuestos indirectos, donde están contemplados lo que son los IBI, los impuestos de circulación, las plusvalías, el IAE, hay una diferencia entre lo realmente reconocido y lo que realmente se recauda de un 27,27%. Eso quiere decir que el ayuntamiento deja de recaudar, deja de ingresar aproximadamente casi unos 17.800.000 euros. Y, sin embargo, esta partida para el año 2016, en relación con el año 2015, la vemos incrementada en un 0,58%. Cosa ilógica. Impuestos indirectos, que son los impuestos de obras, los impuestos de construcción y los que llamamos el IBI. En el año 2014 se produce un desfase de casi un 40%. Es decir, el ayuntamiento deja de recaudar un 40% de lo que realmente emite. ¿Eso cuántos son? Es una merma de unos 187.000 euros aproximadamente. Es decir, el ayuntamiento dice que va a facturar una cantidad y esa cantidad realmente no la cobra. Hay un desfase de 187.000 euros. Eso estamos viendo que ese desfase, poco a poco lo que va incrementando es la deuda que tiene el ayuntamiento. Porque realmente, si los gastos se van ajustando a estos ingresos reconocidos, pero no liquidados, nos vamos endeudando poco a poco. Pero, sin embargo, esta partida, en vez de ajustarse, coge y se incrementa en un 18,11%, muy lejos de la realidad. Capítulo tercero de los ingresos, de tasa y otros ingresos. Si nos basamos también en periodos liquidados, en este caso en el año 2014, vemos un desfase entre lo reconocido y lo realmente recordado de otro 23,11%. ¿Eso qué significa? Casi cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros que se ha dicho o se ha presupuestado que se iba a cobrar, pero no se ha cobrado. Vayan ustedes, sumando a lo que yo estoy diciendo, a ver el desfase que se está produciendo aquí. Sobre todo este desfase se produce en no cobros de servicios de basura doméstica, recogida de basura industrial, cementerio, servicios de extinción de incendios, licencia urbanística, tasa de ocupación de terrazas, tasa por venta de ambulantes, servicios educativos, multa de circulación, recargo de apremios, tanto extratemporales como temporales y recursos eventuales. Y, sin embargo, este capítulo, pese a ese desfase, a esa merma, se aumenta un 0,57%. Capítulo sexto, de enajenación de inversiones reales. Aquí se contempla una partida de 464.000 euros aproximadamente, que se dice que va a ingresar el ayuntamiento por hacer la venta del subsuelo del campo artificial de Tomillar, junto con un sobrante del supermercado Lidl y un terreno municipal en Villa Cantarina. Esto yo creo que habría que verlo y habría que valorarlo antes de coger y hacer este presupuesto y, sobre todo, esta simulación presupuestaria de lo que realmente va a costar esas permutas y, sobre todo, si son o no convenientes para este ayuntamiento al hacerlas. Al igual que se contempla una partida de 15.000 euros de venta de parcela, sin especificar cuál. Yo creo que no están ni justificadas ni están desarrolladas. Dentro de lo que son las partidas de gasto –y lo analizo por programa para que ustedes un poco puedan hacer lo que es el seguimiento–, está la seguridad y orden público, que baja en personal y gasto corriente, pero veo bien que se inviertan esos 75.000 euros hacia nuestra seguridad. Pero, sobre todo, a mí lo que me preocupa es esa bajada de 190.000 euros aproximadamente, en números redondos, respecto al presupuesto 2015. Y, bueno, yo creo y espero que esta bajada de 190.000 euros aproximadamente no vaya en detrimento del servicio y la seguridad que se nos presta a todos nuestros vecinos. Bueno, también vemos que se incrementa el personaje en protección civil en cuantía de unos 100.000 euros y también en idéntica cuantía de bomberos. Los gastos corrientes en materia de urbanismo caen casi 200.000 euros. Y espero que esa caída no vaya en detrimento de una gestión y un mejor control en materia urbanística. Los gastos en vivienda, la verdad, un 78,67% can, un millón 400.000 euros. Con lo importante que yo veo que se haga un plan para la vivienda, un plan de reforma para la vivienda, que está visto y comprobado de que por cada puesto de trabajo que se crea en nuevas construcciones, se crean dos puestos y medio más en construcciones y rehabilitaciones. La inversión también en vías públicas en nuestras calles cae en 163.000 euros, de las cuales estamos tan necesitadas. La verdad es que lo veo bastante, esa caída. La limpieza viaria cae también en 236.000 euros y, sobre todo, sus gastos corrientes en más de 288.000 euros, al igual que antes digo que esta caída en gastos de limpieza espero que no vaya en detrimento de la limpieza de nuestras calles. Los gastos corrientes en alumbrado público caen casi un 41%, 403.000 euros estamos hablando, y una baja total de ese alumbrado público y de esos gastos en alumbrado público de casi 400.000 euros, un 29,63% de caída. Es decir, con la falta que nos hace en este municipio, en nuestra vera madera, de que coja y se estudie la viabilidad de poner luces LED, encima caemos en ese sentido. Y, bueno, en alusión es un poco a lo que me dijo el señor alcalde en el último pleno. Yo los tres millones de euros no voy a poner para que se pongan luces LED en el municipio, pero sí voy a colaborar que como un municipio, como vecino, se ponga. En parques y jardines aumenta el gasto en 52.000 euros respecto a 2015, un 1,65%. Pero lo más extraño es que no se contemple inversión ninguna en parques y jardines. Esperemos también que esa previsión en estos gastos corrientes sea suficiente y necesaria para mantener nuestros parques y nuestros jardines en las condiciones más óptimas y, sobre todo, que no se produzca lo que se ha producido últimamente en ese servicio de parques y jardines y, sobre todo, de limpieza en nuestro municipio. En medioambiente, ¿mejora la partida de personal? Sí, mejora. En personal, sí, pero no en inversiones. En medioambiente. En playas, sí que, efectivamente, hay un incremento de un 71% respecto a los presupuestos de 2015. Nos hace falta unas playas. Vivimos del turismo, efectivamente. Nosotros reconocemos ese esfuerzo que se está haciendo de unos 703.000 euros en playas y, sobre todo, la inversión que se está haciendo se va a hacer de 390.000 euros, pero una inversión que no se desglosa, no se detalla, no sabemos en qué se va a invertir. Estamos a favor de que se invierta en playas, pero no sabemos esta cuantía de 390.000 euros cómo se desglosa. Y, bueno, hablando de cosas sociales, cae la asistencia social primaria en un 8,33, es decir, caen en 175.000 euros, cae la promoción social en un 81% aproximadamente, cae la asistencia a personas dependientes en casi un 18%, la asistencia a personas dependientes cae en 206.000 euros, cae el fomento del PLEO en casi un 21%, en 66.000 euros, caen las funciones en centros de enseñanza preescolar casi un 26%, que estamos hablando de 45.000 euros, y las inversiones nulas en los centros de enseñanza y preescolar. Bajan también los gastos corrientes para el funcionamiento de estos centros de enseñanza secundaria un 25%. Vemos que la bajada no compensa en ningún momento la pequeña subida que ha habido en los gastos corrientes de la educación especial y guardería, mientras que los primeros han subido unos 107.000 euros, los segundos solamente han bajado unos 63.000, es decir, un desfase de 44.000 euros aproximadamente. Suponemos que la bajada también en servicios complementarios a la educación, donde han bajado un 92% aproximadamente, estamos hablando de 931.000 euros, y se ha eliminado la partida de gastos de personal, ha aumentado por la promoción cultural, pero ha aumentado por la promoción cultural, pero en ningún momento se ha compensado, es decir, el desfase superior. Vemos aceptable también, pero desproporcionar el incremento en bibliotecas públicas, pero lo que crece es el personal en 46.000 euros, que lo vemos excesivo, pero aún así vemos necesario el incremento que se están produciendo en esos gastos corrientes y la inversión también que se va a utilizar en esa materia para la misma. En museo y artes plásticas vemos que subimos un 19%, pero en personal 36.000 euros y en promoción cultural los gastos corrientes son exclusivamente 30.000 euros. Juventud baja. Vemos que la inversión en juventud debe de existir y debe de hacerse, y no bajar, como se está bajando en 14.000 euros aproximadamente. Protección y gestión del patrimonio histórico. Ustedes saben que se va a gastar el ayuntamiento y, sobre todo, que está presupuestado el ayuntamiento para conservar nuestra vena roma, nuestro material arqueológico. Cero euros. Cero euros. Vamos a ver. Esto es cultura y esto es promoción cultural. Las fiestas populares suben un 6% aproximadamente. Ahí sí, ahí tenemos dinero para nuestras fiestas culturales de 60.000 euros. Vamos a ver los resultados que están dando. Promoción cultural, fomento del empleo, cae 69.000 euros en nuestro deporte. No invertimos en nuestro deporte, ¿no? 69.000 euros una caída que ya no es por coger e invertir en materia deportiva que hace falta y necesaria. Vamos, que yo utilizo las instalaciones deportivas, sino también tenemos que ver que estas instalaciones lo que van a producir una vida más saludable entre nuestros vecinos. El comercio ha incrementado 30.000 euros, pero no nos dice cómo ni cómo se va a invertir ese comercio. Creo que también se debe definir estrategias con nuestras asociaciones de comerciantes. Como mi compañero dijo anteriormente, el transporte colectivo urbano ha bajado en 228.000 euros, un 58%. La verdad es que bastante elevada esa bajada y yo creo que eso hay que especificarlo, hay que explicarlo y, sobre todo, argumentarlo a ver si realmente están cubiertos los sectores necesarios para dar cobertura, a su vez, a esos servicios de transporte colectivo. Vemos un incremento en la infraestructura para el transporte en casi 600.000 euros aproximadamente, fundamentado en gastos corrientes, y yo creo que serán mejoras que se van a hacer al respecto. Vemos excesiva e injustificada lo que ha dicho mi compañero anteriormente, los 80.000 euros que se va a incrementar el gasto de personal en los órganos de gobierno. 80.000 euros en órganos de gobierno. La verdad es que es excesivo para los tiempos que corren. Veo excesivo también el aumento de más de un millón y medio de euros, casi un 2%, respecto al presupuesto del año 2015 en Administración general, y siempre basado en gastos de personal y gastos corrientes de inversión. En el apartado de gestión de deuda pública y tesorería hay un incremento de un 36,70%, de 392.000 euros aproximadamente, y, bueno, yo lo veo bien si es en pro de una mejor gestión, una mejor recaudación que falta hace para cubrir ese desfase del 25% aproximadamente, que no se cobra. También añadir, dentro del capítulo uno de personal, que sube un millón 267.000 euros aproximadamente. Finalmente, vemos que es excesivo este casi 4%, un 3,81%, aunque vemos necesario lo que ha comentado anteriormente, esa aportación a un plan de empleo por importe de 400.000 euros, que también tengo que recordar que en presupuestos anteriores, por parte de Izquierda Unida, se defendía hasta 500.000 euros. Es decir, todo lo que se invierta en materia de empleo yo lo veo bien, yo lo veo productivo, pero ya hay que ver cómo se hace esa inversión en esa materia de empleo, que creo que ahí yo creo que debemos de enfocar cada uno en nuestras posturas y llegar a un fin común. Dentro del capítulo dos de gastos corrientes en bienes y servicios, decir que se ha incrementado en un millón 247.000 euros el dos cánones a pagar. La verdad es que hay una extraordinaria y, además, que no veo justificada bajada en consumo de luz de 467.000 euros. No sé por qué esos 467.000 euros, si realmente no se ha hecho un plan para el consumo de luz. Los gastos en postales que usted, señor concejal, señor Manuel Arroyo, criticaba en su momento hace dos años y que yo bien recuerdo ese aumento excesivo a 300 y pico mil euros, ahora se duplica de 123.000 euros en postales, se pasa a 235.000 euros. Creo que tendrá su justificación, pero también en su momento lo recriminó y se lo recuerdo. El servicio de telecomunicaciones también sube en 205.000 euros, un servicio de telecomunicaciones por parte de este ayuntamiento, que nos está costando a todos los vecinos 613.000 euros, señores. También he visto que se ha creado lo que demandaban los compañeros de Costa del Sol, si se puede, la Oficina de Rescate al Ciudadano. Se le ha dejado una partida presupuestaria de 11.200 euros. Espero que lo justifiquen esos 11.200 euros. Veo necesario que se les dé audiencia a la demanda que tengan estos señores. Lo que pasa es que no sé de qué manera van a justificar esos 11.200 euros y me gustaría haber tenido un plan de actuación de esta Oficina de Rescate para saber ese desglose. Dentro del capítulo 2 se incrementa realmente en un millón 540.000 euros aproximadamente respecto al año 2015, un 6,71% más. Y creo que dentro de este incremento de la distribución, desde nuestro punto de vista, no es la más correcta y creo que parte del argumento ya lo he dado. Dentro del capítulo 4 contempla las subvenciones de IBIS, basura y planta hotelera. Me agradezco que se haya dejado una partida para la planta hotelera de subvención en este concepto, de 50.000 euros aproximadamente. Yo sé que reclamabais hace un par de años, un año aproximadamente, 65.000 euros. Por lo menos ya se empieza con 50.000 euros, que es bastante importante y sobre todo para intentar evitar esa estacionalidad que se trata, creo que, de cubrir a través de este tipo de subvenciones. Y al hilo, bueno, también decir que las subvenciones que se da por vecino ejemplar dentro del IBIS, dentro de la basura doméstica, etc., ya se viene aplicando desde hace una serie de años. Y, bueno, un poco… Y yo creo que en este sentido contestará al respecto, por parte del señor presidente de este ayuntamiento, señor alcalde presidente de este ayuntamiento, ha dicho que nuestro vecino pues va a tener que declarar la renta por culpa del anterior equipo de gobierno por esta subvención. Entonces, yo creo que eso lo debe de aclarar, porque las subvenciones no se han dado antes en el anterior equipo de gobierno, sino que viene dándose de hace bastantes legislaturas, de entre ellas formando parte vuestro equipo de gobierno. El capítulo 6 de inversiones sufre también un decremento de 135.000 euros aproximadamente. Nuevamente. Vuelvo a repetir. El PDM está necesitado de invertir en instalaciones. Tiene un presupuesto, y lo sabemos todos, muy ajustado. Se ha disminuido la transferencia que se le está haciendo por unos beneficios que son contables, que no son reales. Y nosotros tenemos que invertir en materia deportiva. Es necesario invertir en materia, en instalaciones deportivas. Hay una ausencia, para mí, absoluta de inversión municipal. ¿Saben ustedes que el ayuntamiento en inversión municipal solo y exclusivamente se va a gastar un 1,82% de todo su presupuesto? Es decir, de los más de 100 millones de euros que se ingresan, solamente dos millones de euros aproximadamente va a invertir el ayuntamiento en nuestro municipio. ¿Y sabe usted que la prioridad más necesitada de los vecinos se está minimizando? Porque deja aparte cuestiones como lo que son las viviendas, que ya he hablado anteriormente, como el urbanismo, como la asistencia social, como la promoción social, como la asistencia a personas dependientes, como el fomento de empleo, como el funcionamiento en centros de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, como juventud, como protección y gestión de nuestro patrimonio, como promoción del deporte. Toda esa la deja a un lado, prácticamente. También quisiera destacar el control del gasto mediante la centralización de compras y la fiscalización previa que este Gobierno ha introducido unas limitaciones, o ha reintroducido, por decirlo mejor, unas limitaciones. Limitaciones que a mí me producen dudas. También veo que no existen conciliaciones con determinados saldos entre los entes dependientes y el ayuntamiento. Vuelvo a resaltar lo de la sociedad Benaltroni. Un ente que anda por ahí, purlando, que estamos haciendo un presupuesto consolidado de un ayuntamiento y presupuesto consolidado que tiene que estar todos los entes dependientes del ayuntamiento. Cosa que Benaltroni no se sabe por dónde está, pero es un ente dependiente del ayuntamiento. Eso se debería de incluir aquí. Y si no se incluye, se le debería dar una solución. Como el anterior equipo de Gobierno le dio una solución a las anteriores empresas, como Benalrenta, las cuales se han disuelto y se han regularizado esa situación. Ustedes deben de tomar manos a la obra. No se acredita la coordinación en el anexo del plan de inversiones según el artículo 13 del Real Decreto 500 barra 90. ¿Te pasa algo, señor alcalde? No, no. Ah, vale. Señor Lara, por favor, estoy escuchando atentamente. No sé a qué se refiere. Señor Lara, por favor, señor Lara, se ha dirigido a mí. ¿Quiere explicarse, por favor? No, no, se está usted riendo. No me estoy riendo absolutamente de nada, señor. Estoy escuchando atentamente. Vamos a mantener el orden, por favor. ¿Le parece? Yo no he dejado de mantener el orden. Yo lo que mantengo siempre es respeto, y usted lo sabe. Es que no sé a lo que se refiere. Es necesario también mejorar las medidas recaudatorias en vía ejecutiva y hacer una mejor obtención de los recursos para disminuir lo que es pendiente de cobro. Y ya lo he comentado anteriormente. Espero que la partida que hemos hablado anteriormente, de 392.000 euros aproximadamente, sirva para hacer esa función. Solicito, como ya he dicho previamente y al inicio, que también se estudie la posibilidad de crear una partida presupuestaria para crear eso de fase presupuestario, en lo que realmente nosotros presupuestamos como ingreso y lo que no se liquida o no se cobra. Y también, como presupuesto consolidado, ratifico todo lo anteriormente dicho en las empresas municipales, tanto en Provise, como en Innovación por Benalmádena, como en el puerto deportivo, que creo que no debo de repetir, pero sí que incidir. Y yo quiero que, por favor, se recoja en el acta todo lo anteriormente dicho en las juntas generales y, sobre todo, focalizado a los puntos que yo he desglosado. Uno por uno, diciendo los porcentajes y diciendo las cantidades donde se dedican esos presupuestos. Vale, gracias. ¿Ha terminado, señor Lara? Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues le voy a pedir un poco de respeto por aquí. Ni se ha reído nadie de nadie y le hemos escuchado atentamente toda la intervención. Es más, cuando alguien ha hablado, le he mandado callar para que escuchásemos atento su intervención. Si usted cree que no ha sido así o cree que tiene que quejarse por algo, hágalo por escrito. Pero le insisto, aquí hemos mantenido el orden en todo momento. Yo soy el primero que me cuido de cuidar el orden. Así que vamos a mantener el respeto. Señor Muriel, por favor, le toque a usted. Buenos días, señor alcalde. Corporación municipal, público aquí presente. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí para debatir los presupuestos que ha elaborado el equipo de Gobierno. Voy a empezar por la parte de ingresos. Para pasar por la parte de gastos, bases de ejecución, informe del señor interventor municipal y nuestro sentido del voto. Parte de ingresos. En la parte de ingresos hay dos partidas que nos llaman muchísimo la atención. Una es la generación de terreno público. Es decir, para que lo comprenda todo el mundo, venta de solares públicos por un importe de 480.690 euros. La otra partida es la del impuesto de plusvalía, que pasa de 13.135.000 euros en el año 2015 a 20.520.000 y 1.800 nuevos en el año 2016. Esto supone un aumento de este impuesto en un 52, 56,29%. Y la partida de ventas solares tiene un incremento del 100%, porque no se han vendido ni puesto a la venta solares en el municipio en los últimos años. Claramente se está vulnerando un principio básico de contable, que es el principio de prudencia. Al menos que ustedes digan aquí hoy que van a subir este impuesto. Si no es así, lo lógico sería ver lo que se ingresó por plusvalía en el año 2015 e incrementarlo un porcentaje razonable. Si se cumple este ingreso, tal y como ustedes decís, el equipo de gobierno dice que saldremos en toda la prensa nacional como el primer municipio en recuperación en ventas de inmuebles. Por ello, aquí vemos claramente que los señores del equipo de gobierno quieren montar para el año 2016 una inmobiliaria en el ayuntamiento de Benalmádena. Estos presupuestos en la parte de ingresos están completamente inflados, inflados como mínimo en cuatro millones de euros, que van a servir para financiar más déficit a las arcas municipales. Y, sobre todo, se basan en el aumento de los ingresos en el sector del ladrillo. Señores de Podemos e Izquierda Unida, ¿ustedes están de acuerdo en basar el aumento de los ingresos municipales en el sector del ladrillo? ¿Van a vender suelo municipal a entes privados? Es la primera vez que pasa esto en muchos años. Es la primera vez. ¿Cómo explican ustedes que el 56% de plusvalía pasa de unos 15 o 16 millones pasa a 20 millones y medio? La verdad es que esto es incomprensible y lo único que hacen es para equilibrar el presupuesto, inflando los ingresos en más de cuatro millones de euros. Pero que nadie se explica de dónde van a salir. Si ya empezamos a ver lo que son las partidas pequeñas, como ha comentado el señor Lara, pues la verdad es que se podrían aumentar mucho, mucho más estas partidas. Por lo tanto, vemos claramente que aquí se está vulnerando el principio de prudencia. Es un principio básico, contable. Usted no puede vivir de unas expectativas, sino sobre una realidad. Por otra parte, el otro día vi en una rueda de prensa el señor alcalde alabando a la Junta de Andalucía, porque iba a invertir en Benalmádena casi tres millones de euros. Cualquier ciudadano que lo vea puede interpretar esto que usted dice mal. Supongo que lo que usted se refería era a la participación autonómica. Para que todo el mundo lo comprenda, los ayuntamientos reciben unos ingresos de la comunidad autónoma y del Estado, que van en función del número de habitantes, superficie del municipio y una serie de parámetros que en función a ellos transfieren a los ayuntamientos una cantidad económica. La Junta transfiere para el año 2016 2.753.000 euros. Esto supone un incremento con respecto al año 2015 del 1,49%. Y el Estado nos transfiere 13.745.000 euros. Esto supone un 2% más. Por lo tanto, el Estado incrementa un 2% más que la Junta de Andalucía. Es decir, que si la Junta Andalucía invierte tres millones, el Estado invierte casi 14. Eso también lo debería haber dicho usted. Pero lo que usted nos dice es lo que se publicó en el BOJA hace varios años. Es que esta partida se incrementaría en varios ejercicios en función a 60 millones de euros, lo que supondría un incremento de más de 300.000 euros para las arcas municipales de Benalmádena. Por ello, la Junta nos debe ya más algo más de un millón de euros. Por lo tanto, una vez más, la Junta no cumple con los ciudadanos de Benalmádena, como también pasa con el canon del agua. Quiero incidir en esto que he dicho antes. Los presupuestos están inflados en la partida de ingresos en al menos 4 millones de euros, que va a servir para generar más déficit. Ahora paso a relatar la partida de gastos. Baja en seguridad ciudadana, casi 200.000 euros. Esto supone un 3% menos. En el área de urbanismo, 173.491, un 11,68% menos. En viviendas sociales pasa de 1.835.000 a 391.000 euros. Esto supone un 78% menos, señores de Podemos. En vía pública… Bueno, digo, usted lo va a aprobar o… Señor Muriel, hace solo media hora me decía un compañero suyo si eran de Podemos o era de Costa del Sol si puede. Le digo, por favor, que con el mismo criterio que su compañero me pedía, se dirijo usted a ellos con el mismo criterio. ¿Le parece? Venga, gracias. ¿Puedo seguir con mi intervención? Sí, por supuesto. Si me corta, la verdad, me pierde el hilo. No sé si es lo que intenta hacer. En vía pública, de 1.744.974 pasa a 1.168.000 euros. Esto significa que se va a reducir en vía pública 576.000 euros, menos que el año 2015, un 33% menos en arreglos de acera, pavimento, alumbrado… Es decir, todo tipo de mejoras en las calles. Yo, la verdad, que no entiendo cómo van a hacer esta gestión, con 576.000 euros menos. En RSU bajan la partida un 21%. Y todos hemos podido ver que es necesario mejorar el servicio de recogida de basura de cara a la época estival. El pesado verano dimos una imagen lamentable de cara al turismo. Eliminan la partida de RSU que tienen que pagar mancomunidad por el tratamiento de la basura. Es decir, que el tratamiento de la basura que hace la empresa, que estaba contabilizado en 2.278.000 euros, la pasan ustedes a cero. ¿Qué piensan hacer? ¿No pagar este servicio a la empresa o la empresa sea ofrecido a realizarla gratis? Porque la verdad que esto es muy llamativo. ¿Cómo puede ser que el ayuntamiento tiene su servicio de empresa de RSU, pero después el tratamiento lo hace en Casares, otra empresa? Y el ayuntamiento tiene que pagar por ese servicio 150.000 euros mensuales. Esto supone una partida de 2.200.000. Pero es que ustedes han puesto de consignación presupuestaria para esta partida cero. Cero euros. ¿Eso lo sabe la empresa? Porque la verdad no entiendo cómo se va a hacer esto. Bajan la partida de limpieza viaria 288.000 euros, 237. Esto es un 13,48% menos. En cementerios y servicios funerarios bajan en inversión para cementerios 3.396 euros. Es urgente invertir en la construcción de nichos. No hay nichos para las personas que están falleciendo en la actualidad en Benalmádena. Y ustedes lo saben. No le estoy dando prioridad a este asunto. Es un asunto prioritario y urgente. Hace poco me llamó un vecino para mostrarme su indignación porque falleció su padre y no pudo enterrarlo como él quiso. Y la verdad, esto hay que darle una prioridad fundamental al tema de los cementerios en Benalmádena. En energía eléctrica pasan de 969.000 euros, 364 a 510.000 euros. Mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes bajar la factura de la luz un 47%? La verdad es que es un tema muy, muy llamativo, como ha preguntado el señor Lara. Es que no comprendemos cómo ustedes pueden bajar la factura de la luz un 50%. La verdad es que me gustaría saber si van a hacer algún tema de un sistema de eficiencia energética o es que ustedes directamente no piensan pagar la factura de la luz. Por otro lado, bajan la partida de material eléctrico un 97%. La dejan en 370 euros para reposición de bombillas y todo lo demás. Medio Ambiente, como ha dicho el compañero Juan Antonio Lara, baja el capítulo 2, que realmente es inversiones, un 7%. Bajan ustedes en educación 95.000 euros. Esto es un 16% menos que los presupuestamos nosotros en el año anterior. Elimina educación como departamento. En reparaciones de centros de secundaria pasan de 49.000 a 37.000, como ha dicho el señor Juan Antonio Lara, un 25% menos. En promoción y fomento al deporte bajan 68.000 euros. La partida, esto es un 6,35% menos. Bajan la partida en promoción turística, aunque sea un poquito significativo, pero es un 0,16%. Yo creo que en Almadena se merece más promoción turística y, como mínimo, mantener esa partida. El transporte colectivo urbano, como le he comentado antes, ha hecho la pregunta, pasa de 342.000 a 133.000. Bueno, ha dado una explicación y espero que eso sea así, pero me ha llamado soberanamente la atención. Me gustaría saber dónde está la partida para pagar a equis gestión. Eso sí es verdad que me preocupa, porque yo he estado buscando los presupuestos y me gustaría saber dónde está esa partida, porque es un acuerdo que se firma el 31 de marzo, se va a pagar, pero yo aquí los presupuestos municipales no los he contemplado o no los he visto. Por favor, me gustaría que me lo explicara. ¿Dónde está la partida? También me gustaría saber dónde está la partida del plan estratégico para las inversiones que se aprobaron el otro día. La Junta de Gobierno aprobó un plan estratégico que el ayuntamiento tiene que poner tres millones de euros. ¿Esas partidas presupuestarias dónde están incluidas en este presupuesto? Me gustaría hacer hincapié ahora en todas las partidas sociales. Todas las partidas sociales, porque la verdad es que es que me han llamado soberanamente la atención, no me ha llamado soberanamente, es que se la han cargado todas. No ha habido ni una, y cuando digo ni una, que la hayan mantenido. La han bajado todas. Y se lo especifico aquí. La partida de asistencia social primaria, en el capítulo cuatro, que es el más importante, baja 300.000 euros. Esto supone una bajada con respecto al año anterior del 45,98%. Incluso creando la oficina de rescate ciudadano, que está dentro de esta partida, que son 10.000 euros, esta partida baja un 46%. ¿Cómo van a ustedes a hacer las emergencias sociales que tanto decían? Yo la verdad es que nos llama la atención soberanamente que ustedes bajen la partida de asistencia social primaria, que es una cosa fundamental, porque es un tema benéfico para las personas que están en emergencia social, esa partida baja un 46%. En promoción social pasa de 23.000 a 4.000, casi un 81% menos. La partida de dependencia que ustedes criticaron, tanto el señor de Izquierda Unida, el señor Rodríguez, el señor Navas, el año anterior, nos criticaron diciendo que nosotros habíamos bajado la partida de dependencia. Y aquí se tiraron todo el pelo diciendo que si la partida de dependencia para arriba, la partida de dependencia. Pues la partida de dependencia del año 2015 era más alta que la vuestra, un 17,55%. Por lo tanto, ustedes también se cargan la partida de dependencia. Es decir, las personas más desfavorecidas del municipio le bajan un 17,55%. Que me lo expliquen, por favor. Señores del Partido Socialista y de Izquierda Unida, nos recriminaban infinitamente esto. Y la verdad que ahora ellos… Es que no lo comprendo, la verdad, un 18% menos en dependencia. Están los señores de…, si puede, tic-tac, de acuerdo con este tema. Fomento para el empleo. Bajan en partidas 66.444 euros, como ha dicho el señor Lara. Esto supone que en políticas para el empleo bajan ustedes un 20%. Partidas como Bernal Emplea bajan un 25%. Ahora, si quieren, les relato a las que suben. Bueno, siguen con protección civil, que la verdad que lo vemos…, es el trabajo que nosotros estamos iniciando. Y siguen con ellas. Inversiones para playas, que las vemos también…, pues la verdad que es una necesidad, porque estamos de cara al turismo. Tenemos que tener unas playas mejores. Vemos muy bien. Pero suben museos, bibliotecas, promoción cultural, festejos, comercio, transferencias e innoven. Y hay una cosa aquí que nos llama mucho la atención, que es en Administración General, que hay tres partidas que nos llaman soberanamente la atención, que es la partida de agua, que estaba en 128 euros y pasa a 404.000 euros. Esto es más de un 300.000 por cien, esta partida. Ustedes no están diciendo que se van a gastar en agua más de 400.000 euros en Administración General. Pero, casualmente, hay dos partidas que estaban a cero, que son las de publicidad y propaganda y publicidad en diarios. ¿Qué significa el estado a cero? Que si el equipo de Gobierno anterior las tenía a cero, después, durante el ejercicio, no podía hacer transferencias corrientes para intentar subir estas partidas. ¿Y ustedes qué han hecho? Han subido esta partida en 1.108 euros y la otra en 2.715. Por lo tanto, estas dos partidas de publicidad y propaganda se podrán aumentar. Parece indicar aquí que, en vez de gastarse 400.000 euros de agua, parece que se lo van a dedicar a publicidad y propaganda. Es lo que se deduce con todo esto que se está viendo aquí en los números, ¿no? Las partidas de órganos de Gobierno. El alcalde dijo en infinidad de veces que a los ciudadanos no le iba a costar… Y esto no lo digo yo. Esto ha salido en prensa. Lo he visto yo en televisión. Lo he visto en ruedas de prensa. El alcalde dijo y redijo en infinidad de veces que a los ciudadanos no le iba a costar más este equipo de Gobierno. Pero no decía la verdad una vez más. Según los presupuestos que ustedes han elaborado, el equipo de Gobierno cuesta 80.362 euros más que el equipo de Gobierno anterior. Y esto es lo que dicen los presupuestos. Y estos son números. Estos son cuentas y no cuentos. Vuelven a subir dentro del programa de órganos de Gobierno, equipo de Gobierno actual, publicidad y propaganda un 12% más en órganos de Gobierno. Aquí es verdad que no se pillan los dedos. Todo lo que sea propaganda sube directamente. También suben las subvenciones directas del equipo de Gobierno, que pasa a un 35.000 euros más, que es un 44,71% más. Ha quedado bien claro la parte del gasto del presupuesto, cuáles son las prioridades de este equipo de Gobierno. Y su prioridad es mantener el pacto de Gobierno. Vive a espaldas de las necesidades reales de Benarmadena. Han bajado todas y, cuando digo todas, son todas las partidas sociales. Por ello, pido a los señores de Podemos, a los señores de Izquierda Unida y los ciudadanos que no apoyen estos presupuestos. El señor Navas del PSOE y el señor Rodríguez, en Izquierda Unida, proponían en el año 2015 las siguientes partidas del gasto. Leo literalmente las actas del año 2015 del señor Navas y el señor Rodríguez. 500.000 euros, fomento cooperativa de jóvenes. 300.000 euros para combatir la pobreza energética y la exclusión social. Un millón y medio para un plan de empleo. 500.000 euros para subvencionar el IBI y basura, el IAE, para las hostelerías no estacionarias. 500.000 euros para ayudar al pequeño comercio. 200.000 euros para los clubes infantiles. Y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están estas partidas en el año 2016? ¿Dónde están estas partidas? Porque a mí me resulta… ¿Qué pasa? Que estando en la oposición sí pueden hacer todas estas propuestas, pero ¿de qué? La carta a los Reyes Magos. La verdad es que lo único que van a hacer y lo que propusieron son los planes de empleo, que van a destinar 400.000 euros y nosotros destinamos el doble. El doble. Y eso es la realidad. Esa es la realidad. De todas las partidas que ustedes propusieron en el año 2015, ninguna –y cuando digo ninguna– la han reflejado para el presupuesto 2016. Entonces, la verdad que yo lo único que veo con todo esto es que ustedes son como la segunda planta del corte inglés, todo sonido e imagen. Si quiero ahora, sigo ahora con las bases de ejecución. En la primera página de las bases de ejecución, lo primero que deberían de cambiar es que pone el presupuesto general de esta entidad para el año 2015. Eso es un error. Estamos en el año 2016. Por lo tanto, yo creo que esas bases de ejecución lo primero que tienen que hacer es cambiar el enunciado. Base segunda, punto uno, octava. Los gastos de personal tendrán régimen de fiscalización limitada previa. Ya se han cargado todas las fiscalizaciones. Es decir, la seguridad y transparencia que tanto alardean a los ciudadanos que iban a tener y demás, lo primero que han hecho en el presupuesto, lo primero que han elaborado es cargarse cualquier tipo de fiscalización y control. La base 2.3 de anticipo de caja mantiene las dos cajas fijas que existían, la de central de compra y la de bienestar social, pero le bajan las cuantías. Ustedes limitan, y la verdad que la que más nos llama la atención, la limitan las dos a 50.000 euros. Pero nos llama sobre todo la atención en la de emergencia social, porque hay una caja de central de compra y otra de emergencia social para asuntos sociales, que es la que se utiliza para pagar la luz a las personas que están ya en una situación de emergencia, para comprar una bombona de butano, para dar una pequeña cuantía para alquiler social. Cuando esta caja siempre se ha gastado en años anteriores hasta 130.000 euros, ustedes en el presupuesto del año 2016 limitan esta caja a 50.000 euros. En la base segunda, quinta, primera, en ingreso del apartado 6, garantía, garantía para los aplazamientos. Vemos desproporcionado una persona que tenga una situación económica mala o esté pasando por una situación dificultosa, que quiera venir al ayuntamiento para hacer un aplazamiento. Y esa persona, porque hay una diferencia de más de 3.000 euros y menos de 3.000 euros, las personas que deban más de 3.000 euros tienen que pagar de forma inicial un 25%. Y si no tienen ese 25%, tienen que ir a asuntos sociales. Es decir, una persona que deba 3.000 euros tiene que ir a asuntos sociales para que un trabajador social le haga un informe. Oiga, esta persona está pasando una situación económica mala. Pero yo no creo que deba de ir a asuntos sociales para que le haga un informe el trabajador social. Es que son dos cosas completamente distintas. Y aportar una declaración jurada de que no tiene más inmuebles. Es decir, que una persona que deba 4.000 euros, para empezar a pagar, tiene que pagar 1.000. Hombre, yo creo que esto es desproporcionado. Si una persona tiene la voluntad y está pasando una situación económica mala, pues lo normal es que el ayuntamiento, en aras a dar solución a los vecinos, pues le den las facilidades mayores posibles para hacer frente a estos pagos. Y capítulo 6 de fiscalización. Ustedes se cargan la fiscalización del gasto, que es fundamental, fundamental para la transparencia del ayuntamiento. Incluso en el informe del interventor dice que raya la ilegalidad, tal y como quiere hacer el equipo de gobierno. Y voy a leer tal cual el informe del señor interventor sobre la fiscalización que ustedes proponen. No lo digo yo, lo dice el señor interventor municipal. El equipo de gobierno reintroduce con limitaciones el sistema de fiscalización limitada previa, aunque las grandes contratas y la obra y sus asistencias técnicas siguen en sistema de fiscalización no limitada, en base a experiencia previa. El sistema para ajustarse a derecho, es decir, que casi raya la legalidad, tiene que irse completando con fiscalizaciones recurrentes y periódicas a posteriori, lo cual supone mayores medios materiales y humanos. Por lo tanto, está diciendo que para que esto se ajuste a derecho, él tendrá que ir haciendo fiscalizaciones aleatorias para intentar cumplir lo que la ley marca. Es decir, que ustedes se han cargado toda la transparencia, toda la transparencia de este ayuntamiento y toda la seguridad también para los funcionarios y para los políticos. Porque, al fin y al cabo, no va a haber nadie que le advierta que esto está mal o está bien. Es decir, el gasto no va a tener ningún tipo de fiscalización. Conviene, y el interventor dice, conviene advertir a los órganos gestores y personal que intervienen en los expedientes que la asistencia de fiscalización es limitada. No supone que los requisitos legales sean menores, sino que estos pueden examinarse después. Es decir, que ustedes hacen las cosas como la tengan que hacer y después se las advierte. Es decir, hombre, lo lógico sería que el interventor lo dijera por escrito antes, como se estaba haciendo como en el año anterior. Esa es la transparencia y la legalidad y toda la seguridad que ustedes quieren transmitir a los ciudadanos de Benalmádena. Se ha encargado toda la fiscalización del municipio. Después, por otro lado, hay una consideración también de lo que es la parte del interventor que dice que no hay conciliaciones de lo que son las inversiones, las inversiones del municipio, que no están conciliadas con urbanismo. Y eso hace que no se ajusten al plan general. Es decir, que las inversiones son ocurrencias, como que son improvisaciones y no se van ajustando a las necesidades del municipio. O son temas electorales o son temas de…, bueno, por improvisación. Y hay un capítulo…, el capítulo séptimo de personal eventual, que está en las bases de ejecución, pues yo creo que esto se debería de eliminar. Porque esto no puede costar…, es que esto se lo ha leído a alguien. Yo la verdad es que me resulta un poco curioso, ¿eh? Porque dice que el personal eventual…, y esto es una ley que entró en el año 2013…, bueno, es que incluso dice aquí que la plantilla se ajustará a la cifra el día que entre en vigor en el presupuesto municipal para el año 2014, mediante decreto de la excelentísima señora alcaldesa. Es que, bueno, tenemos alcaldesa ahora. Yo, la verdad, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es eliminar este capítulo al completo. Bueno, es un fallo administrativo, se lo diremos al trabajador que ha redactado el copi-pega. Es un fallo…, vamos a disculparlo, creo, ¿no? Que podemos permitirnos ese lujo o quiere usted cargar toda la carga sobre… Perdón, esto no lo ha hecho usted. Esto lo ha hecho usted. Esto no lo ha hecho un administrativo. Esto es la responsabilidad del político que lo trae aquí y el que lo firma y el que lo elabora. Esto lo elabora el político. El administrativo puede tener un error, pero para eso está el político, porque esto lo está firmando usted. Es decir, aquí no pone el señor administrativo tal. Esto lo firma el equipo de gobierno, por lo tanto lo elabora el equipo de gobierno. Entonces, simplemente ya por concluir, pues como he dicho antes, vulnera el principio contable básico. Para hacer un resumen de todo lo que he dicho, vulnera el principio contable básico de prudencia e infla los ingresos en cuatro millones de euros, por lo que van a financiar más déficit a las arcas municipales. Bajan todas las partidas sociales y cuando digo todas son todas y algunas en un 25%, la verdad que es una cosa llamativa. Esto se llega a ser al revés. Nos montan ustedes una manifestación de 500 personas en la puerta, pero ahora no pasará nada y seguramente que votarán a favor. Y reflejan que viven a espaldas de los problemas reales de los benarmadenses y lo único que les importa es mantener el pacto de gobierno. Elimina las fiscalizaciones del gasto, que es lo que da seguridad y transparencia al ayuntamiento de Benarmadena. Deben eliminar errores de transcripción y, por todo ello, lo que aquí relato, solicitamos al equipo de gobierno que estos presupuestos se queden en mesa y sean rectificados. Por favor. Muchas gracias, señor Muriel. Antes de dar la palabra al señor García, ya me explica usted, si dice que están inflados los ingresos, cómo pretende aumentar el resto de partidas, ¿no? Como usted dice, que van a la baja y encima dice que los ingresos están inflados. Ya lo explicará usted cómo se pretende reemplazar eso. Señor García, por favor, tiene la palabra. Bueno, Costa del Sol, si puede, lamenta la oportunidad perdida para que el proyecto de presupuesto 2016 del ayuntamiento de Benarmadena fueran realmente unos presupuestos del cambio. El equipo de gobierno no ha tenido en cuenta lo que la ciudadanía demanda de la nueva política y deja pasar la oportunidad de realizar un proyecto de presupuestos participativos y públicos. La regla de gasto impone un criterio injusto, que hace que no se pueda realizar más inversión. Para que la gente lo entienda, es como si una familia pagara su hipoteca, su coche y sus impuestos y al final de año tuviera que entregar sus ahorros. Estamos cansados de escuchar que no se puede. No se pueden llevar nuestras cinco mociones a pleno, que presentamos desde el 5 de noviembre, porque faltan informes técnicos. No se puede incumplir la regla de gasto o no se puede firmar el acuerdo con el colegio de abogados necesario para ayudar a tanta gente en temas complejos de hipotecas, alquileres y delitos de odio. Convenio que se firmó en cuestión de días en el Rincón de la Vitoria y Torremolinos. Pues claro que se puede, pero hace falta mucha más voluntad política. No obstante, consideramos muy positivas las partidas destinadas a empleo y ayudas de alquiler que suman medio millón de euros para los vecinos de Benalmádena, muy necesitados de estas ayudas, así como la reducción del interés de la deuda. Votaremos a favor de dichos presupuestos, porque consideramos que determinadas partidas respecto a vivienda, empleo, turismo y comercio están en la senda correcta, aunque distan mucho de ser unos presupuestos del cambio. Deseamos que la nueva situación política nacional sustituya. No se puede, por claro que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Por favor, le voy a pedir a los compañeros del Partido Popular que mantenga en orden cuando hablan el resto de compañeros. ¿Vale? Señora Olmedo, por favor. Buenos días a todos. Bueno, haciendo un breve resumen, ya que los compañeros han especificado bastante bien por partidas, nuestro voto va a ir en tanto que, bueno, vemos que en las diferentes partidas pequeñas se ha tenido en cuenta el realismo, no basándose en los presupuestos estimativos, sino en lo que se ha gastado durante el año anterior. Sí, damos la razón al señor Lara, en tanto que los ingresos son demasiado estimativos, subiendo bastante, igual que en el tema de las plusvalías, ¿saben? Nuestra postura al respecto, no podemos estar de acuerdo con esa subida. Y, bueno, el plan de empleo, igual que lo dije en los plenos anteriores, era una propuesta nuestra que se pusiera en un capítulo diferente para que luego esos planes de empleo municipales no desestabilizaran el presupuesto, como ha pasado en otras ocasiones, al no haberle dado consignación a una partida presupuestaria específica. Luego, por las subidas pequeñas que ha habido en cara a la publicidad, siempre hemos opinado desde este partido que hay que informar constantemente a la gente, por lo tanto, en eso estamos de acuerdo, igual que en el tema del turismo y el comercio, porque es algo que estamos promocionando y algo que nosotros, cara a los vecinos, hemos dicho que vamos a hacer todo lo posible porque pasa en este municipio, pero hay varias partidas, igual que el tema de las empresas municipales, que sí creemos que se pueden ajustar un poco más a la realidad. Así que nos vamos a abstener, intentando a ver si hay posibilidad de que se ajuste un poquito más a la realidad. Gracias. Señora Galán. Gracias. La verdad es que hoy debatimos unos presupuestos que ponen en evidencia cómo nos afectan las políticas que ha realizado el Partido Popular a nivel nacional, en la que, entre otras cosas, ha pretendido acabar con la capacidad de los ayuntamientos para decidir sobre cómo administrar sus propios recursos. Y una cosa es controlar el gasto, plantear mecanismos que eviten el despilfarro u otras cosas peores que han existido en otros ayuntamientos. Y otra cuestión es impedir que en un ayuntamiento se pueda aprobar libremente unos presupuestos en función de sus ingresos. Y eso es lo que nos pasa ahora mismo en estos momentos. Y la verdad es que el ayuntamiento, como administración más cercana, tiene la obligación de darle respuesta a los problemas que nos plantean los ciudadanos diariamente. Somos conscientes de que se viven tiempos difíciles y que, por mucho que algunos se empeñen en repetirlo, las cosas no mejoran sustancialmente para la mayoría de la población. Y por eso el ayuntamiento tiene que ser ejemplo y referente de la voluntad de austeridad y eficacia en el gasto. Pero también tiene que tener claro que quienes menos culpa han tenido de la crisis no pueden seguir siendo quienes más sufren sus consecuencias. Y por ese motivo trataremos que estos presupuestos sirvan para conseguir, en lo posible, disminuir las consecuencias de la crisis. No es justo, pero yo también diría que casi que no es moral, que la legislación actual nos obligue a tener unas cuentas municipales con un superávit de 12 millones, en este caso, mientras miles de nuestros vecinos y de nuestras vecinas sufren graves problemas. Y nuestro municipio, además, necesita de muchas actuaciones que mejoren sus calles y sus plazas. Y por eso queremos dejar claro que nuestra voluntad no es endeudar al municipio, pero tampoco mantener ese superávit al que se nos obliga, sino afrontar inversiones que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población. Pero, como hemos dicho, la legislación antimunicipalista que aprobó el Partido Popular nos impide hoy aprobar los presupuestos que realmente nos gustarían y que, con los ingresos previstos, se podrían hoy presentar. Por eso, vamos a apoyar estos presupuestos que deberán ser mejorados, indudablemente, en el momento en el que se consiga salir de la situación de secuestro económico a la que estamos sometidos, gracias al Partido Popular. Y este debe ser el primer objetivo, salir de una situación que nos impide afrontar políticas más ambiciosas en lo social. Dicho esto, son unos presupuestos que deberán ser administrados con eficiencia y un claro objetivo social y de progreso. Y en este sentido, creemos que estos presupuestos pueden ser un instrumento útil, aunque insuficiente, para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pero eso sí, tengo que reconocer que los instrumentos de racionalidad que ya se hicieron durante nuestra etapa anterior en el equipo de gobierno, están dando sus resultados. Y nos pueden permitir disponer de unos mejores ingresos que nos permitirán superar en positivo lo que las cuentas representan. Estos presupuestos atenderán situaciones de emergencia social, problemas de vivienda y servirán para mejorar las infraestructuras locales, con un mejor aprovechamiento de los servicios operativos, para poder seguir actuando en muchos lugares del municipio. Y son unos presupuestos que permitirán desarrollar los objetivos que en cultura nos está marcando el Consejo Local de Cultura. Estos presupuestos tienen que ser aprobados junto con un compromiso público de dar participación a la ciudadanía en su ejecución, para determinar las prioridades y la forma de gestionar los nuevos recursos. Al mismo tiempo, estamos satisfechos de poder presentar unas cuentas municipales creíbles, realistas, porque estábamos demasiado acostumbrados a cuentas que solo servían para justificar gastos y por eso preferimos presentar unos presupuestos insuficientes, pero con la voluntad de superarlos que unos presupuestos inflados artificialmente para posteriormente gastar lo que se quiera y como se quiera. En definitiva, damos nuestro voto favorable en la medida que entendemos que suponen un paso en el buen camino y una posibilidad de mejorar la gestión municipal en favor de la mayoría de la población. Muchas gracias, señora Galán. Señora Arroyo. Sí, bueno, como me parece que ha sido muy recurrente en muchas de las cuestiones que han planteado, si les parece, hago una contestación global a todos. En primer lugar, me gustaría un poco que no nos hagamos trampa al solitario. Vamos a ver, si para ver los ingresos miramos la liquidación, por favor, para ver el gasto, míreme también la liquidación. No juguemos para lo que nos interesa, miramos una cosa y para lo que nos interesa miramos otra. Si vamos a la liquidación del 2014, vayamos con todas las consecuencias. No vayamos luego a la hora de ver el gasto al comparativo. Y me voy a explicar por qué. En primer lugar, cuando nosotros estamos hablando de la cantidad que han nombrado ustedes, los 20 millones de previsión que hay en ingresos y plusvalía, eso no se nos ha ocurrido ni a mí, ni al alcalde, ni a nadie. Lo hemos hablado con los técnicos. Los técnicos saben ustedes que estudian las tendencias. Y le voy a decir una cosa. Si se hubieran mirado la liquidación, no la del 2015, la del 2014, aparecen ya unos derechos reconocidos de plusvalía de más de 16 millones. Entonces, el uso que se le va dando, y los técnicos, yo entiendo que con buen criterio van usando las tendencias que se producen en esas partidas. Y la tendencia lleva a ese camino, que es donde más incidían ustedes en el tema de los ingresos. Ahí entramos en lo que les estoy diciendo. Ahí se han preocupado de mirar unas cosas, pero no las han visto completas por lo que veo, porque los valores reconocidos son esos. En cuanto a los gastos que se van al comparativo, les diré que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el ya real decreto, que no hay que ponerle número porque afecta a todo, una de las cosas que quitaba a los municipios era una serie de competencias que las consideraba impropias. Nosotros tratamos de paliar todas esas competencias impropias que se han quitado, pero están ahí, las marcaron ustedes. Y les voy a decir más. Yo no he hecho el presupuesto fijándome en el comparativo del año anterior, porque si no habría sido tan fácil como haber cogido en asuntos sociales y haber puesto dos euros más para que ustedes no dijeran que lo bajamos. Pero le voy a hacer una referencia. Miren, por ejemplo, en acción social que ustedes me decían que es que la habíamos bajado, nosotros no la hemos bajado, la hemos subido. Miren, en el 2014 ustedes presupuestaron 2.236.609 euros. ¿Sabe cuánto dejaron sin gastar? 652.383 euros. Hemos tratado de ajustarlo a la realidad del gasto que se ha ido dando en las liquidaciones. Pero es que si seguimos, en promoción social pasaba lo mismo. Sobre 120.000 no se habían gastado 14.000. En asistencia social de 1.499.000 no se habían gastado 400.000. Hemos tratado de bajar a la realidad del gasto. Es muy cómodo decir, subo un poquito en la partida y quedo estupendamente porque subo en el asunto social. La hemos subido, claro que la hemos subido, pero sobre lo que realmente se estaba gastando, no sobre lo que se había presupuestado, que no era lo correcto. Hablan de otras partidas también. Usted me nombra el tema de equigestión. Yo creo que el tema de equigestión se lo ha explicado cuando han hablado de Provise, porque eso es un tema entre Provise y la empresa. Y el acuerdo lo tiene Provise con la empresa y ella ya le ha dicho que lo tienen ajustado. Cuando habla sesgadamente, señor Muriel, de publicidad que se ha subido, no sé en qué partida ha dicho, porque ha nombrado varias. Si usted ve el total de publicidad y propaganda, tiene una bajada sobre el presupuesto suyo del 6,214%. Mírelo en la partida, porque es que no se me vaya a una partida en la que haya subido porque a lo mejor ha bajado de otros. Y cuando me dice que no se ha puesto dentro del presupuesto el tema de residuos es que lo tiene al lado. Dentro del programa lo único que ha pasado es que ahora se llama gestión de residuos sólidos y me parece que es el 1622. O sea, que lo que ha habido ha sido un cambio de funcional únicamente, que no es que se haya eliminado. Por supuesto que sabemos que hay que llevar los residuos y que ese transporte hay que hacerlo y esa es necesaria y está justo al lado. Luego, si no, ya se lo indico para que vea que no ha habido variación apenas de la cantidad a la que se tenía en cuenta antes. También estaban comentando sobre las partidas personal. Me parece que comentó usted sobre la subida de la partida personal. Bueno, la subida de la partida personal nosotros también de hecho teníamos ya planificado parte del presupuesto y hubo que atrasarlo cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado se marca una subida de un 1% a todos los funcionarios lo que hace que tú modifiques el presupuesto. Si a eso le añades que hay que consignar obligatoriamente también una parte todavía pendiente de que queda de la extraordinaria más planes de empleo te pones en la cantidad. Que no hay una variación evidente dentro de las partidas de personal municipal porque realmente la subida siempre se va a ir produciendo entre otras cosas porque la gente tiene la costumbre de ir haciéndose más vieja y cumplir trienios y hay que pagarlos. Entonces hay partidas que hay que ir subiendo. Y respecto cuando hablan de la partida de los cargos públicos aquí no se ha variado. Esta variación, vamos a ver, señor Muriel, déjeme terminar, no se vaya a buscar el papel. Esta partida no se ha variado por una razón. Esta variación se hizo cuando se ajustaron los salarios en el pleno, en el segundo pleno de esta legislatura. Ahí estaba esa subida. Lo que se mantiene es el arrastre que se hizo, que hubo que hacer una modificación de crédito, recuérdenlo. A eso es a lo que corresponde esa modificación. Nadie se ha subido el sueldo. No sé, yo tenía aquí varias cosillas más. El tema de la fiscalización que me ha hablado a usted. La fiscalización no se ha eliminado. Digamos que de la fiscalización previa hemos pasado a una fiscalización limitada. Pero si usted se fija, todo lo que lleva fiscalización previa, la mayor parte del gasto la lleva. Lo que pasa es que aquellas partidas menores no inventariables que no van a contrato son las que pueden llevar una fiscalización a posteriori. Pero no quiere decir que no se vaya a fiscalizar, ojo. Y en cuanto a los errores que dice de transcripción, yo soy responsable. Pero soy responsable porque los tengo marcados y no lo he comunicado a que lo cambiaran. Pero desde luego a ustedes no les hubiera llegado porque yo esos errores los detecté después de darles a ustedes los presupuestos. Entonces, soy yo responsable. Y pues no lo sé que alguna cosa más que se me quede. También es que hablaban de las modificaciones en bajada en cultura y subida en festejos. Es que es lógico. Es que se han transferido algunas funciones de cultura, han pasado a corresponder o las va a ejecutar festejos. Por eso, en un lado baja, en otro sube. Creo que, por poner un ejemplo, el tema de Semana Santa. Y en cuanto a la gestión de la deuda y tesorería, esa subida que ha habido, pues esa subida realmente se hizo a última hora porque desde tesorería nos dijeron que se habían quedado cortos en la gestión. Respecto también, me gustaría concretar un poco lo que hace referencia, sobre todo, señor Lara, a la merma de ingresos. Bueno, nosotros aquí sacamos el papel que va a la calle, como usted dice. Pero eso no quiere decir que si yo no lo cobro este año no lo vaya a cobrar. ¿Qué está sucediendo en muchos casos? Que nosotros, lo de este año, el papel que ha salido este año a la calle se queda el 20 o el 22%, como usted decía, sin cobrar, pero, sin embargo, se cobra a lo mejor un 15 o un 16% del anterior. Digamos que, de alguna forma, el presupuesto va arrastrando ese ingreso. Arrastra ingreso posiblemente de otras anualidades distintas que pueden llegar un poco a compensar eso que usted se ha hablado. Supongo que se me habrán quedado más cosas por ahí. Tenía yo aquí más o menos marcado, creo que he contestado. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Alguna intervención más? Segundo turno de debate. Señor Lara. Señor Muriel. ¿Alguien más quiere intervenir? Nada más. Empezamos, señor Lara. Muchas gracias. Bueno, empiezo con esto último que usted me ha comentado. Ese 25% o 22% de desfase, eso no lo digo yo, váyase usted a la sesión extraordinaria del 21 de marzo, que usted también lo estaba diciendo. Pero no decía el 22, decía el 70% solamente se cobraba, había un desfase de un 30%. Eso también usted en su momento lo puso encima de la mesa y, vamos, yo un poquito corregido, le estoy diciendo lo mismo que usted dijo en función de los presupuestos del año anterior, no estoy cambiando el discurso. Y, sobre todo, también, hombre, recordar a Izquierda Unida. Es decir, dejan a un lado lo que criticaron anteriormente, efectivamente, como ha dicho mi compañero. Ustedes querían el presupuesto del año 2015, 500.000 euros para el fomento de cooperativa de jóvenes, cosa que no llevan. 300.000 euros para combatir la pobreza energética y la exclusión social, que no llevan. Un millón y medio para un plan de empleo, que no llevan. 500.000 euros para subvencionar IBI y AE, que no llevan, en su totalidad. 500.000 euros para ayudar al pequeño comercio, que no llevan. 200.000 euros para el deporte, que ya he dicho yo que hace falta invertir, que no llevan. Por consiguiente, sea congruente con lo que dijeron el año pasado y con lo que van a aprobar en este año. Gracias. Señor Muriel, igual le voy a pedir, por favor, en esta intervención en más brevedad, porque ya hemos hecho todas las exposiciones. Sí, sí, ya sea breve. Bueno, simplemente ratifico lo que ha dicho el señor Lara ahora mismo. Pero es verdad que esto al final es un documento político y aquí se ven las prioridades de los políticos. Y la verdad que lo que no se puede estar tirando continuamente balones fuera, que la culpa es de enfrente. Porque si al fin y al cabo ustedes de los presupuestos se lo ha marcado Rajoy, pues quítense ustedes, nos ponemos nosotros y al final lo mismo. Entonces, diga, estés quien esté aquí, da igual quien esté. Los criterios políticos no importan. La verdad que hay que ser un poquito más responsable con lo que se dice. Y no se puede tener una doble vara de medir, una cuando está en la oposición y otra cuando se está gobernando. Es decir, lo que criticaban antes ahora lo excusan. Entonces, hay que tener un poquito de criterio político, un poquito de criterio político y coherencia. Y la verdad que muchas intervenciones, porque no voy a entrar tampoco al detalle, pero que digan los señores de Podemos y que van en la senda del buen camino con el tema social, cuando todas las partidas sociales las bajan como mínimo un 50% incluso alguna, pues la verdad que si esa es la buena senda, que venga la gente de Asuntos Sociales, la gente que lo está pasando mal en la calle y venga y se lo expliquen ustedes. Porque si esa es la senda, el próximo año que habrá entonces un 80% de recorte. Entonces, la verdad que no es muy coherente lo que están diciendo. Y simplemente decir que, al fin y al cabo, aquí se ven las prioridades que tienen ustedes, que van a marcar y la ciudad que ustedes quieren tener para el futuro. Y yo tampoco veo ninguna expectativa, ni ningún criterio, ni ninguna ciudad que ustedes quieran crear de cara al futuro. Y, bueno, simplemente decir ya por finalizar que, bueno, al final se bajan los sueldos o no se bajan los sueldos. Para saberlo, para… Bueno, vale, gracias. Por favor, señores. Señor Muriel, por favor. Señor García, por favor. Señora Olmedo. Bueno, yo, por nuestra parte, no dudo de la responsabilidad que el equipo de Gobierno quiere hacer con estos presupuestos. No lo he puesto en duda, ni voy a criticarlo. Nuestro voto, simplemente quiero que se sepa que es porque pensamos que aún se pueden poner más realidad en estos presupuestos de lo que ustedes volunturisamente están haciendo. En unas partidas han sido totalmente coherentes, puesto que son más bajas, como puede pasar con Educación y Cultura, porque se ha tenido que devolver dinero, puesto que se hincharon en su tiempo esas partidas. Pero seguimos creyendo que aún se puede poner una pincelada más de realidad en estos presupuestos. Muchas gracias, señor Olmedo. Señora Galán. Quiero decir, sobre todo al señor Muriel, decirle… Miren, ustedes se quedan a medias y dicen las cosas a medias. En Acción Social se ha aumentado un 55,45 %. Mírese los presupuestos, que veo que no se los mira. Para ayuda al alquiler hay una partida de 100.000 euros, un plan de empleo de 400.000 euros. Pero además, precisamente… Por favor, señora Cifrián, por favor. Oiga, es que no tienen respeto ninguno. Es que está hablando la compañera y ustedes están interrumpiendo constantemente. Vamos a mantener el orden. Pero es que además, cuando nos hablan de inversiones que somos, que improvisamos… Mire, si tenemos algo que improvisar es solucionar los problemas que ustedes han dejado a medio hacer. Y ahí tenemos la prueba. Paseo del general IFE a medio hacer. Y tenemos que venir nosotros a solucionar lo que vosotros dejasteis sin hacer. Toda una obra sin hacer. Torre quebrada, paseo marítimo, pierden una parte de la subvención que le dan porque no llegan a tiempo y dejan la obra a medio hacer. Y eso, de nuevo, tenemos que venir nosotros a solucionar la improvisación. Esa es la improvisación de la que ustedes hablan. Y tenemos que venir a solucionar lo que ustedes no han sido capaces de hacer. Y mire, con menos dinero, porque ustedes lo que no dicen es lo que de verdad gastaron. Ya se lo ha dicho mi compañero Manuel Arroyo. En la mayoría de las partidas no llegaron ustedes a gastarlas y dejaron sin atender de verdad las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas de este municipio. Y las dejaron sin atender. Preferimos ir más justo, pero atenderlas. Pero es que es más, ustedes hablan de vender suelo público. No, perdone. Ustedes lo que han hecho es darlo gratuitamente a muchas empresas sin pedirle nada a cambio. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas no tienen eso entre sus objetivos. Que coste en acta que han dado ustedes muchos terrenos para centros educativos sin una contraprestación a cambio. ¿Le han preguntado ustedes a los ciudadanos si querían perder un terreno municipal por un pequeño cano? ¿Le han preguntado ustedes a cambio de perder un terreno municipal? ¿Le han preguntado? Que qué susto. Nos da un susto tremendo, señora Cifrián. Mantenemos el orden todo, ¿vale? Nos da un susto tremendo. Que ustedes mientan y dejen las cosas a medio decir. Y esas son las improvisaciones que tenemos que hacer este equipo de Gobierno. Esas. Muchas gracias, señora Galán. Señora Arroyo, ¿quiere usted añadir algo más? Bueno, yo simplemente ya un poco por terminar el debate, pues tampoco ha habido… Vamos a ver que él termina. Si sabes algo de política, sabrás que él termina, ¿no? Como concejal de Hacienda, ¿no? Vale. Venga. Señor alcalde, que yo no creo… Bueno, bueno. Creo que tampoco hay nada importante para… Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. A ver, quiero que quede claro que este equipo de Gobierno ha hecho unos presupuestos responsables, reales y creíbles. Que no son los presupuestos que hubiese imaginado personalmente o muchos de mis compañeros hubiesen querido que fueran, evidentemente. Pero es que cuando hemos llegado no hemos encontrado algo que ustedes no tenían. Y es 23 millones o un 23% del plan de pagaproveedores que hay que empezar a pagar ahora. Y que durante tres años se le ha estado dando patadas como un balón hacia adelante. Entonces, en un presupuesto de ingresos de 111 millones de euros te encuentras a pagar casi 23 millones de deuda a proveedores. Evidentemente es una merma bastante grande. Pero bueno, a pesar de ello, hemos conseguido ajustar en lo que hemos podido y vamos a sacar adelante ese presupuesto real. Y, por supuesto, señor Muriel, usted ha sido concejal de Hacienda. Pero tiene que entender una cosa. La liquidación y lo presupuestado. Lo presupuestado es estimativo. La liquidación es lo que se gastó. Y los presupuestos se han ajustado a la liquidación del año anterior. Y hay partidas como la dependencia, donde había presupuestado 2.100.000 euros y solo se gastó 1.600.000. Y lo que hemos hecho ha sido ajustar el presupuesto a la liquidación. Por eso precisamente bajan. Pero, es más, usted me dice que hemos subido los órganos de gobierno en 80.000 euros. Sí, los hemos subido. Gracias a ello vamos a evitar que ocurra lo que ocurrió en la anterior legislatura. Tener que devolver un millón de euros de la Casa de la Cultura. Tener que devolver los 500.000 euros del paseo marítimo de Requebrada. Perder casi 7 millones de euros en inversión para los FOMI. O perder la PIE, como ha pasado por no aprobar las cuentas de las empresas municipales. 9 millones en el año 2015 y otros 9 millones que están en el aire en el año 2016. Creo que, si hacemos la cuenta, merece la pena invertir un poquito más en órganos de gobierno. Si con ellos conseguimos que la gestión de este municipio salga adelante. Así que, ya sin más, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del presupuesto? Votamos, venga. Ha hecho la propuesta, ¿no? Pues, votos a favor de que el presupuesto se quede en mesa. ¿Votos a favor de que el presupuesto se quede en mesa? ¿Votos en contra? ¿Y extensiones? Tres. Entonces, procedemos a la votación de la aprobación inicial del presupuesto. ¿Votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto? Igual que antes. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues, muchas gracias. Levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.